así es amigos un nuevo super top de aplicaciones aplicaciones que vienen llegando a la tienda de apps de google y que por supuesto debemos darles la oportunidad de probarlas te cuento y te hago spoiler que las últimas tres son las mejores así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las vas a encontrar en un link en la descripción de este vídeo o simplemente si quieres ver estas y muchas otras aplicaciones ingresa a nuestra web orientador móvil puntocom comenzamos muy bien la primera aplicación que te recomendamos en este super top de aplicaciones nuevas es una sencilla herramienta que te facilita la tarea de localizar grupos de whatsapp de todo tipo de temáticas como lo es el amor amistad entretenimiento educación diversión entre otros poniendo a tu disposición los enlaces directos para unirte a ellos con un simple clic bueno y si te gustas guardar algún contenido de instagram que te haya gustado bien sea fotos vídeos y stories y reels de tu feed de instagram de una forma rápida y sencilla debes probar esta recomendación que hacemos en este super top ya que con tan sólo copiar la url del contenido que deseas obtener la pegas en la aplicación y listo ya puedes guardarlo en tu dispositivo móvil sabemos que muchas aplicaciones vienen integrando la opción de escáner pero si ésta no te gusta cómo trabaja o estas nuevas funciones de tus aplicaciones lo mejor es acudir a una externa que haga lo que indica y para ello debes probar esta herramienta con la que vas a poder descargar cualquier tipo de documento y convertirlo en un archivo pdf editarlo guardarlo y compartirlo con cualquier servicio de nube para que lo tenga más a la mano otra de las aplicaciones que recomendamos en super top de aplicaciones que vienen llegando a la tienda es una aplicación de toma de notas que te facilitará la tarea de capturar información importante donde también vas a poder crear notas con los apuntes que desees colocar puedes llevar tu propio diario o escribir hasta un libro y no sólo permite crear notas sino también listas de tareas para organizar tu día a día cuenta con la opción de recordatorios y lo mejor es que todo lo que hagas en ella vas a poder hacer copias de seguridad de todo lo que tengas en la aplicación para que no lo pierdas ahora si quieres personalizar la pantalla inicio de tu móvil pues tenemos esta muy buena recomendación en este super top de aplicaciones una aplicación que pone a disposición un amplio catálogo de fondo de pantallas ojo a esto vibrantes y dinámicos y que son inspirados en el poder de los rayos y los relámpagos algo bien curioso pero son imágenes increíbles por supuesto no puede faltar nuestra recomendación con inteligencia artificial gracias a la cual vas a poder resolver cualquier duda de forma sencilla y precisa generar imágenes en base de texto y obtener resúmenes completos de documentos pdf pero esto no es todo porque también esta aplicación ofrece un asistente de escritura que te ayudará a escribir todo tipo de texto y crear tus propias historias totalmente gratuito hasta cierto punto pero si te gusta puede desbloquear todas sus funciones con un solo pago otra de las aplicaciones que recomendamos en este super top de apps nuevas es una sencilla aplicación de edición de fotos para android que permite eliminar sin esfuerzo personas u objetos que no quieras que aparezcan en una fotografía esta aplicación cuenta con una interfaz limpia e intuitiva y fácil de usar ya que con tan solo abrir la foto que deseas modificar seleccionas el objeto que deseas y dejar que la inteligencia artificial se encargue de borrar la foto en esa imagen nuestra siguiente aplicación recomendada en este super top de aplicaciones nuevas es una aplicación ojo a esto que se conecta con tu cuenta de whatsapp para permitirte mantener conversaciones directas y seguras con otras personas a través de la aplicación de mensajería sin la necesidad de tener su número de teléfono guardado en tus contactos muy útil esperamos que whatsapp traiga esa función que parece que hay rumores pero podría llegar mucho más adelante así que si quieres aprovechar y chatear con esas personas sin tener guardado ese contacto pues simplemente utiliza esta herramienta nuestra siguiente aplicación es una práctica herramienta que te permite encontrar tu dispositivo móvil cuando no sabes dónde lo has dejado simplemente con unas palmadas o realizando un silbido cuando se hace el equipo emitirá una alarma sonora y encenderá automáticamente la linterna para que lo puedas localizar en estas situaciones en las que no tengas luminosidad muy bien y para finalizar este super top de aplicaciones que vienen llegando a la tienda de apps lo haremos con una herramienta que te ofrece un amplio y variado portafolio de juegos diseñados para mejorar tu destreza intelectual tu memoria y tu capacidad de atención con desafíos matemáticos crucigramas sudoku o juegos de cartas así que bueno pon a trabajar esa mente con esta aplicación muy bien amigos de esta manera dejamos un pack de aplicaciones para que ustedes puedan descargarlas esperamos que las descarguen todas pruebe una a una y quédate con la que más te convenga y por supuesto con la que más te guste así que esperamos que puedas aprovecharla recuerda que las vas a encontrar en un link en la descripción de este vídeo o simplemente puedes ingresar para ver estas y otras aplicaciones a nuestra web orientador móvil punto com recuerda suscribirte y activar la campanita para que te sigan llegando notificaciones de vídeos como este si tienes alguna duda o inquietud déjala en los comentarios soy julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chau chau